hola hola soy que toma hoy yo tengo otro día libre entonces vamos a chequear más más de república dominicana y bueno vamos a ver ojalá que sale sol ahora está saliendo sol pero nunca sabe más aquí llueve yo creo que el jefe viene para secuestrar me y 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 voy a dejar por allá en Peña caballero ay que bueno mira hay otro nivel Jodo caballero buena tía ahí hay guardia guardia wow 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 mira no no wow que lindo hechos en naturaleza que lindo que lindo puede comer donde sea wow no 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 dos pisos arriba va no 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 ti que que bueno no 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 Que lindo, finca de Jonathan Norberto. Hacienda, pista, linda. Mira que lindo. Se está viendo. Uy, sabrosísimo. Uy, sabrosísimo. Uy, sabrosísimo. Buena. Buena, muy buena. Increíble. Increíble, increíble. Buena, muy buena. Buena, muy buena. Buena, muy bien. Hacienda, pista, linda. Buena, muy buena. Buena, muy buena. Bueno, allí da linda vista. Vista, vista. Allí da linda vista. Hoy aquí en la tienda Vista Linda. Muy bonita, mira todo el cabaño aquí. Piscina, dueño, aquí el caballete. Arigatou gozaimasu, Jordan Norberto. Como en bici, Hacienda Vista Linda, onegaishimasu. Arigatou Namaskar, imate. Batata Vista Linda, un contacto o Holmes. Ereo. Mischa,really, aquí el caballete. Hay alienígena bidónala con los de la tienda. Od teammates. Tantas Sportsbeat City. El fille de aquí delano de Bici. E cultivoeliaer.